Ah, 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 ah Me acerqué a él y le dije tranquilo no pasa nada Mucha gente vendrá y nos escupirá en la cara Dispara, para, la violencia no es necesaria Aprende a respetar y cuidar de los que amas Tranquilo pequeño solo es un terreno doloroso Sé que te duele mucho pero vendan tiempos hermosos No te canses de pelear, no te canses de luchar Pero lo más importante nunca dejes de amar Y yo le dije que todo iba a pasar Y yo le dije solo te toca aguantar Y yo le dije cuida mucho a tu mamá Sé que eres un guerrero esta guerra la ganarás Y vamos lento en esta vida me aferro Golpe tras golpe te volverás de acero Sé que tu padre es violento pero eso te ayudará A cuidar a tu familia y saber cómo no tratar Vamos, que tu corazón no está podrido En esta vida hay amigos, enemigos y conocidos Prueba, disfruta mientras puedas Las drogas no son la solución pero te sabrán muy buenas Aún eres pequeño y no sabes qué pasa Tu cuerpo está dolorido, sé lo que te pasa en casa Vamos, levántate, tú puedes con eso y más Le dije a mi niño interno mientras gritaba No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Y me la sudan Donde quiera que voy parado Me decían no podía y demuestro todo lo contrario Cada día una pelea y cada pelea una victoria Aumento muchos puntos en esta mi trayectoria Y voy mejorando gracias a mamá y papá Me siento talentoso y sé que puedo lograr más Me metí a la lluvia y aprendí lo que es amar Unos hijos hermosos, por ellos estoy acá Me voy con Frente Lanto aprendiendo de lo que soy Evitando lo que fui y amando lo que formó Una vida dura pero los logros de Dios Gracias al que me dejó y gracias al que me apoyó Gracias al que me dejó y gracias al que me apoyó Gracias al que me dejó y gracias al que me apoyó Esto es A El Rap Con mi compita Armando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.